Pablo, buenos días. Así es, Pamela, hemos hecho un recorrido precisamente buscando el mejor precio para informarle a nuestros amigos de Buenos Días Perú, para que puedan salir ya temprano tal vez al trabajo, a dejar a los hijos al colegio tal vez, o para sus actividades del día. Hemos encontrado precisamente aquí en Javier Prado, en la cuadra 3, muy cerca a lo que es el cruce con prolongación y quitos. Atención, hemos encontrado en este grifo los precios de la siguiente manera. Vamos a mostrarles, a ver, la gasolina de 90 está 21,74 céntimos, la gasolina de 95 está 24,98 céntimos y la gasolina en este caso, que es la de 97, aquí la estamos ofertando a 26,34 céntimos el galón y también, bueno, el dato del diésel 18,39. Este, compañeras, es uno de los precios más bajos que hemos encontrado durante la mañana. Repetimos, esto está en la avenida Javier Prado, muy cerca al cruce con prolongación y quitos, digamos que en el sentido de la Javier Prado que va hacia, digamos, Magdalena, ¿no?, hacia esos distritos, compañeras, porque se han reportado muchos casos de que se están encontrando precios muy elevados del combustible. Según la aplicación de Facilito, hemos podido ver aquí en este aplicativo de Ocinermin cómo los precios están oscilando, por ejemplo, de la gasolina de 95 desde 22,93 hasta 28,19, dependiendo la zona donde esté ubicado el grifo. Claro que aún parece que no está tan actualizado porque acá hemos encontrado la de 95 a 24,98. Hay otros puntos que también se pueden encontrar más, según Facilito, se pueden encontrar hacia Lima Norte, donde también están mucho más baratos, compañeras, todo para buscar el mejor precio y poder movilizarse los que cuentan con autos y también los que trabajan con vehículos para ganarse el día a día, compañeras. Es un buen dato que usted debería de tener a la mano, que es el Facilito, el aplicativo Ocinermin, donde usted puede mapear finalmente el precio, ahí está mostrando su celular, Pablo, el precio de los combustibles. Sin duda, esto es un grifo que tiene una oferta interesante. Ayer he puesto gasolina de 95 a 26,90 el galón, ya 50 soles, 100 soles en un carro es absolutamente nada. A ver si, Pablo, sigues ahí en el... ahí está. Gasolina de 95, galón, 24,98, 2 soles menos que en otros lugares. Seguramente el Facilito te dará otro dato de alguna estación de servicio donde los precios estén también menos infartantes. Querido Pablo, más adelante regresamos contigo en este recorrido y a recoger también un poco las impresiones de los conductores, de quienes comienzan ya su jornada a esta hora del día. 6 con 10 de la mañana, gracias a Pablo Francia.